¿Qué es la situación la que se vive en la primaria Clementa Rivera Moctezuma de la colonia Arboledas de Altamira? Un maestro es acusado de abusar de su alumna de 7 años de edad e intentar hacerlo con otra menor. Los hechos fueron denunciados por Blanquistela N. y Araceli N., residentes de la colonia Arboledas y Olivos respectivamente, siendo la primera quien señaló que su hija de 7 años, el pasado jueves llegó a su vivienda quejándose de un dolor en sus partes nobles y el abdomen, a lo que ella le preguntó qué es lo que había sucedido y la menor comenzó a llorar. De acuerdo a lo denunciado por la ama de casa, el maestro Misael en el asillo y, se introdujo al baño de las niñas para realizarse algunos tocamientos en sus partes nobles. Por su parte Araceli explicó que su hija en esos momentos se quedó parada en el pasillo, y también señaló al maestro que se introdujo al baño de las niñas, pero este trató de sujetarla a ella presuntamente con la intención de hacerle lo mismo, solo que la menor se zafó, amenazándola de que no dijera nada, supuestamente. La citada situación fue denunciada al director de la escuela, pero solo recibieron la negativa tras argumentar que no lo podía correr porque era hijo de una de sus amigas, por lo que acudieron ante la Procuraduría General de Justicia. Más noticias en MSN, Noticias del Día.